No, 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 no. A ver, a ver, a ver. No, ¿por qué? Porque él no tenía ni siquiera dónde quedarse. No tenía nada. Y entonces? En ese momento... ... ... A los... ¡Yapa, yapa! ¡Venso, 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 yapa! ¿Eso es este virgen? Claro, sí, eso sí. ¿Con quién perdiste tu virginidad? Eso no te voy a decir, no es que mi mamá puede ver el programa Dime que fue con Vito No No te voy a decir mi libro No te he contado lo que dice Vito en el libro de ti Ay señor mío Sabes que como yo dije en una entrevista No quiero tener problemas a estas alturas Con el señor Porque yo digo que es el señor Muñoz En el mundo de las maravillas Porque tiene tanta imaginación O sea, te voy a hacer una película Él me contrató para ser modelo de su stand Entonces ahí comenzamos a salir Él respetando obviamente el horario de mi casa Y él no me recogía a dejar en mi casa ¿Tú estabas en el colegio todavía? Claro, pues estaba en sexto curso Claro, pero no sé por qué fue tan famosa tu relación con Vito Porque Que el problema se haga mucho más grande O causar más problemas Entonces yo me limité a cerrar mi boca A ser ciega, sorda y muda Para todos los comentarios Porque me atacaron muchísimo Entonces en ese lapso Yo me enteré de muchas cosas que él hizo Farrear, subir mujeres al carro Vacilar con dos chicas por ahí Que yo me enteré después Entonces todo eso a mí me mató ¿Y por qué lo perdonaste entonces? Porque soy bruta Así 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 Porque soy bruta con mayúsculas Son brutos, la verdad Son brutos Me llevo a la casa A la casa que me cambié Y comenzó a llorarme A de rodillas Por favor Sofía No me dejes No me abandones Te amo Y sé que perdóname Por todo lo que hice Durante todo ese tiempo Me rompió el corazón Velo llorar Voy a darte una oportunidad Porque tú tienes 35 Conocí a este individuo Me estornudó Y quedé embarazada O sea, tú pensaste que estabas inmune Yo pensabas que tenía un problema Que nunca más iba a tener hijos Ajá 90% Solamente 10% Hombres infieles Yo soy el número uno Ay, qué lindo Me dice Yo le digo Ok, perfecto A ver, no entiendes Si noventa Si noventa hombres Si el noventa por ciento De los hombres Son infieles Si solamente 10% Son fieles Yo soy uno de esos Ay, ahí sí Ahí sí, ahí sí Bravo Yo le digo Por eso